Nadie sabrá que tu pecho, juntito el mío ha latido ¿Qué tal amigos? Te saluda Yanko Yassu y estás escuchando lo nuevo Aquí en Canario Radio con mi hermanito Edu Miranda Repítelo Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor Me quedé dormido Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada de lo que pasó No te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nadie sabrá que en tu pecho, juntito el mío ha latido Que disfrutemos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor Me quedé dormido Nadie sabrá que en tu pecho, juntito el mío ha latido Que disfrutemos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor Me quedé dormido Nadie sabrá que en tu pecho, juntito el mío ha latido Que disfrutemos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor Me quedé dormido Nadie sabrá que en tu pecho, juntito el mío ha latido Que disfrutemos instantes de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos borracho de amor Me quedé dormido Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá, solo tú lo sabrás Que te adoré con locura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Aquella noche borracho de amor Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Y te aseguro nunca diré nada De lo que ha pasado Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Este secreto que tienes conmigo Mi reina, nadie la sabrá Nadie sabrá que hubo noches Que te adoré con locura Este secreto que tienes conmigo Una eternidad Nuestro secreto Nuestro secreto Secretos que llevo por el dedo Nuestro secreto Nuestro secreto Conmigo se quedará Nuestro secreto Nuestro secreto Fuera mamá No está lindo Nuestro secreto Yo te aseguro mi amor Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos Borracho de amor Me quedé dormido No two No dos No dos No dos No dos